buenas te traigo la sesión quién ganará voy a enfrentar a cacahuete contra el doctor anteriormente enfrenté a cacahuete contra el doctor en otro mundo hay una lista de reproducción donde puedes ver los vídeos de la sesión quién ganará así que ya te conté la historia de la planta la primera parte si no te has visto ese vídeo te recomiendo que te lo veas porque está muy bueno bueno vamos a probar si esta planta derrota al doctor en este mundo así que iré totalmente al grano con este vídeo quiero ver si ese daño es totalmente convincente contra el doctor en este mundo la sesión quién ganará se compone en tres tipos de dificultades así que jugaré en fácil normal edificio no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De acuerdo, va a estar titánico... la siguiente dificultad ... ... anger ... ... ... ... Intentaré derrotarlo sin la menta. Ah, me podré llevar la menta y así derrotarlo más fácil, pero no. Quiero hacerlo a mi manera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah bueno si te gusta la sesión que ganarás suscríbete a un comentario si quieres buenas noches hasta pronto cuídate revisar la lista de reproducción y verte los niveles fácil normal y difícil que traje si no no pidas dificultad fácil o normal ayuda y yo te ayudaré si no no pidas